¡Cuid 뭔가 con el grado de Pueblo! Si esta... Esta todo... Chueco mira Si esta del lado Cadera ¿La columna? ¿La tiene? ¡Ah! Son mandaria No tiene Pumbia ¿Cabas? Si Es como esta más bajo, este lado Que este Tu columna está bien desviada, super, super curviada, este pie casi no lo asientas, 1, 2, 3, 4, 5, la L5, 4 lo tienes igual desplazado.